Pues me ha gustado mucho el jaripeo desde niño. Mis padres no estuvieron de acuerdo en cambiar la escuela por las escuelas. Pero lo que más añoraba era ser ganadero. Ese gusto nació en el campo cuidando y arriando las vacas. Estaba muy chico de edad. Y bien sabía que nada es fácil en esta vida. Pero también sabía que los sueños se hacen realidad solo si tienes el coraje de realizarlos. Y así decidí brincar la raya a los 14 años. Ahora, vámonos para los Estados Unidos. Ahí desde abajo comencé a escribir este sueño y buscar hacerlo realidad. Aunque no ha sido fácil, pues a los 15 años intenté formar la ganadería. Pero nada pudo lograrse. Agradezco a mis padres que me hicieron hombre para guiar mis metas e ilusiones. Y mientras él nos lo permita, aquí seguiremos en el camino. Agradezco las bendiciones de mi madre tan querida. Y a mi padre por compartir mis mis metas y hoy así con esa misma emoción que tenía de niño. ¡Hemos llegado hasta aquí llevando como estandarte el nombre de mi pueblito tan querido! ¡Rancho Texmenuca! ¡Rancho Texmenuca! ¡Señoras y señores, hoy trabajan para ustedes los toros traviesos del Rancho Texmenuca, ¡Del Meritito San Lorenzo Texmenuca, Oaxaca! ¡Los toros traviesos! ¡Los toros traviesos! ¡Los toros traviesos! ¡Los torosעם! ¡Gracias, señoras y señores! 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 ¡Vamos a pegar el baqueno! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas de la lucha! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas de la lucha! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas de la lucha! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas de la lucha! ¡Vamos a pegar el baqueno de las frutas de la lucha! ¡Aquí el traición de Diego! ¡Aquí el traición de Diego! ¡Aquí el traición de Diego, hermanos y caballeros! ¡Vamos a sentar los primeros premios! ¡Aquí el traición de Diego! 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 ¡Aqu Por supuesto, saludando a él a los amigos. Aquí viene. Aquí viene. ¡Sabe bonito que es una! ¡Se llama! ¡Que no se me gusta! ¡Mira dos, la banda bonita, la música matada! ¡Aquí entra la sube a la opinión! ¡Aquí va! ¡Echo de paso, mi amigo! ¡Aquí lo muestro! ¡Muchachos! ¡Soy la banda! ¡Es un ron de ponerle música! ¡Y emoción flor de pequeñas muchachas! ¡Esta es la persona que tiene a la cabeza de la alma! ¡Adelante! ¡Aquí va a ser un ron de puente, mi amigo! ¡Se llama! ¡El amigo de mi telefo, mi amigo! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Esto de nữa! ¡Esto deNER! ¡De trzeba! ¡De shaved muslo! ¡No se llama! ¡Thatosa de grooves! ¡¿ Yale! ¡Ahí la banda! ¡Vamos! ¡Será y se llama! ¡Lizares de cinco queridos, Silvia... ¡I tome a laión! ¡Queru chafeito! ¡Mira la banda bonita! ¡Toma en la foto! ¡Tome la pausa! ¡Vamos! ¡I tome a la Sweetheart! ¡Vamos! ¡ihen! ¡Mira solo Nebraska! ¡In! ¡Esta es el retoma benegra! ¡Tomaline! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!